¿Cómo importar un clip de video o audio? Una vez que hayamos creado nuestro proyecto y secuencia, necesitaremos agregar los clips de audio y video que vamos a editar. Como lo mencionamos en el video anterior, lo más recomendable para trabajar es colocar todos nuestros archivos dentro de la misma carpeta. Así que para traer los clips a nuestra línea de tiempo, vamos a nuestro menú Archivo Importar. O podemos usar el atajo Comando I para Mac o Control I en Windows. Esto nos abrirá una ventana donde podemos seleccionar el o los archivos con los que vamos a trabajar. Una vez seleccionados estos, se mostrarán en la pestaña del proyecto, la cual está ubicada por default en la parte inferior derecha de la pantalla. Aunque en caso de no ser visible, podemos localizarla rápidamente en el menú Ventana, Proyecto o con el atajo Shift 1. Dentro de la ventana de proyecto encontraremos enlistados los archivos que importamos. Podremos arrastrar los clips que necesitemos para trabajar a nuestra línea de tiempo. Esta se encuentra por default en la esquina inferior izquierda de nuestra pantalla. Ocupa el espacio más largo de la misma y podremos identificarla porque tiene un conteo del tiempo en la parte superior. Empezando por el segundo cero y extendiéndose a todo el tiempo que necesitemos para nuestra secuencia. Una vez teniendo el clip en la línea de tiempo, podemos acercarnos para hacer ediciones más específicas de cada clip, moviendo la barra horizontal que se encuentra en la parte inferior de nuestra línea de tiempo. También podemos alejarnos moviendo la barra en dirección contraria. Otro aspecto importante de nuestra línea de tiempo es la barra de color que se encuentra justo debajo de los marcadores de tiempo. Dependiendo del color de esta barra, podremos saber si Premiere ha procesado o no los clips que estemos trabajando y las ediciones o efectos que hagamos. Esta barra puede encontrarse ya sea en color verde, amarillo, rojo o con secciones de cada uno de estos colores. El verde indica que nuestro clip ya está completamente procesado. Esto quiere decir que nos permitirá reproducirlo en tiempo real y a la velocidad de fotograma completa. El color amarillo se utiliza en clips que no se han procesado, pero no necesitan procesarse para poder reproducirlos en tiempo real y con la velocidad de fotograma completa. En cuanto al rojo nos indica que nuestro clip no está procesado y que necesita procesarse para poder visualizarlo óptimamente. En caso de que nuestros clips estén en rojo, tenemos que realizar el render. Es decir, el procesamiento completo de los clips con los que estamos trabajando. Para esto solo necesitamos presionar la tecla Enter, lo cual desplegará una ventana que nos indica el tiempo que tomará procesar los archivos. Este tiempo dependerá de la cantidad de archivos que estemos procesando y las características de nuestra computadora. Es recomendable hacer un render de vez en cuando mientras estemos trabajando, ya que esto nos permitirá ver realmente cómo lucen los cortes y ediciones que hagamos a nuestros videos.